¿Qué es la idea de la construcción de la construcción de la construcción de la construcción? ...y desarrollando el plan de negocio con Socialnes, que es la incubadora de negocios sociales que nos ha acogido, un año. Estamos ubicados en Valencia y tratando de recoger todos los residuos posibles de Valencia. Nos gustaría en cinco años salir de la comunidad valenciana, crecer hasta la comunidad valenciana y luego posiblemente salir, porque ya que es un residuo que se genera en todos los sitios y tan nuevo como estas cápsulas de café, estos hábitos nuevos de consumo, pues esperamos hacerlo a nacional algún día. La fase piloto ha sido bastante bien acogida, la gente está facilitándonos sus cápsulas y, bueno, pues estamos ya, como te he dicho, tocando, separando la parte orgánica de la orgánica, dándoselo a nuestras trabajadoras las lombrices para fabricar este humus de lombriz. Pues trabajamos con personas en riesgo de exclusión, que son mayores de 45 años, mujeres solteras, parados de larga duración, personas con diversidad funcional y, bueno, en fin, cualquier persona que pueda estar con esta situación tan desagradable que vivimos actual en nuestro país. ¿Por qué se nos ocurrió? La verdad es que desde ya muy temprano nosotros queríamos eso, que ayudara a ofrecer trabajo para realizar estas tareas de reciclaje, dar una formación, dar una salida, dar una oportunidad a estas personas. Entonces decidimos que una de las estatutos o una de las leyes o una de las cosas de reciclines que solo personas en riesgo de exclusión trabajen para nosotros. Gracias. 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 Gracias.